Complementa su publicación en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, quien a lo que mencionamos ahorita, Juan, profesores, dice Piedad reunía una serie de atributos que para la sociedad retrógrada eran impasables. Era mujer y negra y liberal de izquierdas, y amante de la paz y hablaba con guerrilleros y militares, y proponía la paz y no la guerra, y no quería una sociedad paramilitar ni un gobierno de asesinos. Piedad era una mujer negra, rebelde, imposible para fascistas. Siempre la quisieron ver muerta y por eso ahora están felices y olvidan una cosa. Piedad será recordada por su pueblo y ellos pasarán al olvido de la historia, pasarán inocos y Piedad será raíz. Profesor Juan, a propósito de lo que estamos leyendo que publica el presidente de la República, hablemos también de esa relación que tenía el mandatario colombiano con la senadora. Bueno, pues antes de hablar de esta relación, yo sí quisiera hacer, digamos, como una alusión a esos trinos del presidente de la República, porque si bien es cierto uno puede lamentar la muerte de la senadora Piedad Córdoba, a mí lo que sí me sorprende es que tanto el presidente de la República como varios militantes del pacto histórico aprovechan la oportunidad para mandar mensajes de odio, para generar divisiones y para hacer una serie de consideraciones que siento que no están al lugar. Entonces, a mí me parece muy grave la posición del presidente de la República y de varios militantes del pacto histórico que instrumentalizan la muerte muy lamentable por demás de la senadora Piedad Córdoba para aprovechar y generar división y polarización. Entonces, eso me parece muy lamentable. Yo creo que la relación del presidente Gustavo Petro con la senadora Piedad Córdoba, pues digamos, tuvo varios capítulos, porque recordemos que en el proceso de la campaña presidencial de Gustavo Petro hay un distanciamiento que incluso se le pide a la candidata Piedad Córdoba porque los cuestionamientos que estaban en torno a ella y su familia podían llegar en algún momento a hacer ruido en la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. Entonces, yo creo que aquí también hubo un momento de conveniencia política donde por lo menos se apartaron y se bajó mucho el perfil a ese apoyo. Pero por todo lo demás, pues, Piedad Córdoba siempre ha coincidido con la política del presidente Gustavo Petro acompañado sus causas, sus banderas, porque era el tipo de gobierno que ella quería, que defendía y que muy seguramente se parece también a muchos gobiernos de la región que a ella también le gustaban y que ella sentía que debía realizarse en Colombia. Insisto, las banderas liberales eran solo de nombre porque el estilo de gobierno que le gustaba Piedad Córdoba eran los autoritarios, los que recortaban los derechos, los que no permitían el crecimiento económico, el fortalecimiento de la empresa y demás. Y por demás, Piedad Córdoba también fue muy dura y muy injusta muchas veces, creo que con la oposición o con los militantes o partidos políticos que no coincidían con su tendencia ideológica. La última fue comparar a sectores de la política que van en contravía al proyecto del presidente Gustavo Petro solo porque se hizo unos cuestionamientos de lo que ocurrió en Davos y ella pues de pronto de una manera folclórica y un poco irrespetuosa pues los comparó con el lamentable hecho de esta persona Geraldine que inventó una serie de situaciones que había participado en las películas de Japón y por todo lo demás. Entonces yo creo que Piedad Córdoba fue un personaje que la verdad no fue muy grato para la política colombiana. Siento que hay muchos cuestionamientos en torno a ello y la visión de política y de país que tenía ello resulta muy cuestionable, pero no debo apartarme de que todas las voces y todos los sectores políticos pues de una u otra manera son importantes, no todos podemos pensar igual. Y pues lamentablemente Piedad Córdoba pese a pensar diferente y tener un proyecto de visión y de país que dista mucho, sí pues es muy lamentable la pérdida de su voz en la actividad política nacional. Claro, profesor, y además que esa voz era fundamental también para lo que se estaba tratando en el Congreso de la República que tiene que ver con esas reformas que plantea el presidente. Usted decía, las grietas ya se hacían evidentes entre lo que era Piedad Córdoba con la relación con el presidente Gustavo Petro y esta pregunta va para Gabriel también con ese vínculo de su hermano, porque a principios de este año Álvaro Córdoba pues admitió en un tribunal de Nueva York que tenía conocimiento pues sobre tráfico de drogas en Estados Unidos. Juan lo decía, la intención era apartar a Piedad Córdoba un poco de la campaña del presidente, pero ahora pues con estos casos pues ya está viendo también empañándose un poco toda la acción del presidente y Piedad Córdoba hacía parte de ese mismo pacto histórico, ¿no Gabriel? Sí, definitivamente, para los que hacemos seguimiento y análisis político, Piedad Córdoba había desaparecido, si se quiere, un poco de los titulares y del protagonismo en los últimos meses, particularmente en este gobierno en donde se hubiera esperado que hubiera tenido un rol más protagónico. Paradójicamente, Piedad Córdoba, que fue una de las primeras políticas en abanderar tesis liberales, sociales, progresistas, Piedad Córdoba pasó a un segundo plano y pasó a un segundo plano en parte también por este capítulo que involucró a su hermano que ha sido además extraditado por el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro en donde además también generó mucho ruido alrededor de la campaña y creo que esa situación impidió que en un gobierno donde ella hubiera podido tener una posición más predominante, donde su voz hubiera tenido una mayor cabida justamente en este gobierno hubiera quedado relegada y apartada. Yo coincido parcialmente con Juan y creo que los mensajes que se han enviado desde los sectores del gobierno desconocen además también que el mismo gobierno trató de minimizar su participación y su voz como una de las principales protagonistas del proyecto progresista, que hay una dosis alta de romanticismo que se está también mezclando peras con manzanas, es decir, tratar de levantar las cuestiones raciales, las cuestiones de negritudes, las cuestiones de género alrededor de la muerte de Piedad Córdoba, me parece que es un paso un poquito más allá de lo que debería ser un simple mensaje de condolencias y de reconocimiento al valor político, nos guste o no, cuestionado o no que haya tenido Piedad Córdoba. En ese sentido, Julián y Juan David creo que lo que queda en el ambiente un poco es ese sinsabor de qué manera se está utilizando políticamente la muerte de Piedad Córdoba y de qué manera durante este año y medio de gobierno Piedad Córdoba no tuvo la voz que históricamente ha habido tener un gobierno de izquierda y un gobierno progresista justamente por todos los escándalos que rodearon a su familia, que la rodearon a ella y que no le permitieron ser ese referente político que se hubiera podido esperar de ella en un gobierno de izquierda.